Este fin de semana, una guagua nació en un baño del hospital de Linares. La madre, Fabiola Troncoso, de la comuna de Hierbas Buenas, llegó al hospital cerca de las 11 de la noche, y mientras Juan Morales, su pareja, realizaba el registro de ingreso, la mujer al sentir molestia fue al baño y desde ahí trató de avisar la emergencia, pero no hubo tiempo, y nació una bebé, sexo femenino, talla y peso normal. El primero que entregó apoyo fue un carabinero, y tras los avisos a viva voz, se activaron los protocolos del hospital. Los hechos sucedieron rápido. Y yo me fui al baño, y yo después en eso yo le mando un grito, le digo que viniera a buscar a alguien que me ayudara. ¿La voz está naciendo? Sí. Entonces, pero no llegó nadie. No le digo, llegó después el carabinero, fue el único que llegó primero. El director del hospital destacó que la madre se había realizado todos los controles, y que ya tenía dos hijos anteriores, pero que llegaron cuando la guagua estaba a punto de nacer. Cuando esto sucedió, se activó, inmediatamente se dio la alarma, se activó, y todo fue bien, la bebé se fue atendida, la mamá también, la bebé está muy bien, no tiene ningún inconveniente. Y tuve una bebé de peso normal, con un tamaño normal. El padre señaló que no quiere que otro niño nazca en un baño, y que nadie le pueda asegurar que su hija no va a tener secuelas en el futuro. Ella se fue al baño, mientras yo la estaba registrando, quería registrarla, y por el motivo de la burocracia, estaban atendiendo a otra persona, un carabinero, para ser exacto, que fue el que le prestó ayuda a mi pareja. El primero en prestarle ayuda fue el carabinero. Madre e hija fueron visitadas por la gobernadora provincial de Linares, que les llevó regalos. Conversamos con la directora subrogante del Servicio Salud del Mable, la doctora León, y le señalamos efectivamente que se debía, a la situación, instruir una investigación sumaria, para poder efectivamente investigar, indagar los hechos acadecidos, si es que existían responsabilidades. Fabiola y Anaís están aún en el hospital de Linares, recuperándose de este nacimiento, que no era lo esperado por los padres, ni por el hospital.